Quiero agradecer a todos por su presencia y a la Municipalidad de Treveling por facilitarnos este espacio tan tradicional para el desarrollo de este acto, que por primera vez se realiza en esta ciudad y que ha aportado y sigue aportando a algunos de nuestra Casa de Altos Estudios y hoy cuenta con algunos de ellos entre los graduados a recibir su título. Con motivo de celebrarse el 14 de abril, el aniversario de nuestra sede, es conveniente destacar la historia y desarrollo de las actividades de la Universidad en nuestra zona, para conocer de dónde venimos y cuál es nuestro presente y el horizonte que apuntamos para el futuro. Hace 43 años comenzaban las actividades de la sede en Esquel, con oficinas en la calle del 25 de mayo, frente a la Escuela Normal, hoy Escuela Nº 767, siendo el ingeniero Héctor II Demo su delegado zonal y el ingeniero Aldo López Guidi el secretario académico, cuya oferta académica serían los ciclos básicos de Ingeniería, Ciencias Económicas y Humanidades. En marzo de 1977 asume el cargo del delegado zonal el ingeniero Aldo López Guidi, ante la renuncia de su predecesor. A fines de ese año se produce el cierre de la delegación de Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia, por decisión de las autoridades interventoras, pese al fuerte apoyo y reclamo efectuado por la Asamblea de la Comunidad Universitaria de Esquel y diferentes instituciones de la ciudad. Pero a pesar de ello, al poco tiempo continuaron las actividades, con el traslado de la sede del primer piso de la Avenida Fontana Nº 762, funcionando ya como Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, al producirse la unificación de la Universidad de la Patagonia y de la Patagonia de San Juan Bosco. En mayo de 1980 asume como delegado el doctor Hugo Pesucci y se reciben las primeras egresadas del profesorado de Lengua y Literatura. Y en 1982 se inaugura el Centro de Investigaciones Forestales, el CIF, el primer centro de investigación en el tema, antecesor del CIFAP. Con el retorno a la democracia en 1983 se designa al ingeniero Aldo López Guidi como rector normalizador de esta universidad y en 1985 se reabre definitivamente la actividad académica en la sede cordillerana, a través de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Naturales y Ciencias Económicas, siendo elegido en esa oportunidad como delegado senal, el ingeniero Juan Enrici. En septiembre de 1987, el ingeniero López Guidi, por entonces subsecretario de Educación del Gobierno Provincial, eleva al gobernador doctor Atilio Biglione el proyecto de ley para transferir el edificio proyectado para un asilo de ancianos para la sede de la universidad en nuestra localidad de Esquel, gestión que la legislatura aprueba por unanimidad. En 1989 se elige al geólogo Roberto L. Meviera como delegado senal de la sede y en 1990 se inician las obras de la primera etapa del edificio de aulas y laboratorios, graduándose ese mismo año los primeros técnicos universitarios contables.